¡Abra! El sistema circunventricular detecta la citoquina liberada en las primeras etapas de la respuesta inmunológica, pero las vesículas seminales liberan prostaglandinas que llevan al hipotálamo hasta arriba, a no ser que se aplique terapia antipirética. Y sí, su cerebro está en llamas. El intento de suicidio no fue tal. Lo que pasó es que condujo su silla a la piscina al no poder regular su temperatura. Tenía desregulación hipotalámica. Y lo descubrió mientras estaba en la piscina de la universidad. No, en la fuente. Puedo curarlo. ¿Curarlo? Aun si la fuente probara algo, arreglar una desregulación hipotalámica no regenerará su cerebro. No, pero sí la cicatriz de su hipotálamo. Está apoyada contra la pituitaria, las adrenales se cerrarían. Lo que tiene es Addison. No vio ninguna cicatriz en su resonancia magnética. Su cerebro es funcional. Su temperatura es normal. No hay nada malo con su hipotálamo o su pituitaria. Yo haré que pueda caminar y también hablar. Es una especulación. Que vino a usted porque estaba sudando. Inyéctele cortisona. El tipo volverá a tener sexo con su esposa, a abrazar a su hijo. No, con suerte es la combinación que estaba usando. Qué vergüenza si curara a un pedófilo. Sonríe, es mala señal. Está drogado. Le informé que no he tomado nada en tres meses. Llegó a lo más alto. Una teoría que cierra su caso con un lindo moño, pero sin tener ni una pizca de pruebas. Su decisión pierde sentido. No hay riesgo en una inyección de cortisona. Si me equivoco, no pasa nada. Se va como vegetal lo que ya es, pero si tengo razón... No se trata de manejo de riesgos, ni tampoco de desventajas. Es importante que entienda la palabra no. Lo siento, House. Está listo para irse. Pensé que bajarías corriendo en tu patineta para inyectarle cortisona al paciente en el cuello. Ella tuvo razón al decir no. Yo no tenía pruebas para pensar que estaba en lo cierto. Solo quería el enigma. Un segundo. ¿Todo está bien? Sí, es solo que olvidé algo. ¿Qué es eso? Es cortisona. Para combatir infecciones. ¿Puede sostener esto? ¿Nicropor? ¿Qué es eso? ¿Está bien? Sí. ¿Podemos irnos? Claro. Gracias. Disculpe. ¡Suscríbete al canal! ¿Papá, estás bien? ¡Richard! 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 ¡Richard!